¡No! ¿Cómo que si tengo suerte? Miren, miren, tremendo, tremenda, tremenda geoda, familia, miren esto, esta era la tapa de una tremenda geoda, miren lo que es esto. Miren, miren, tremendo, 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 tremendo.. Hola familia, ¿cómo están? Yo feliz, recontento de estar un día más en la montaña sagrada. Bienvenidos a un programa nuevo de Buscando Cristales con Hijo de la Pacha, conmigo, con Ale. Hoy vamos a repasar los tips más importantes para encontrar geodas. Es algo que me lo han preguntado mucho, aunque en todos los programas voy dando datos y tips, hoy voy a tratar de hacer un compilado de todos esos datos para sacar buenas y hermosas geodas llenas de cristales mágicos. Si voy a empezar a buscar cristales o minerales y no sé, nunca empecé, no sé por dónde comenzar, lo primero y lo más importante es preguntar e investigar. ¿Sí? Museos. Ir a los museos y preguntar, ver lo que hay en el lugar, ¿sí? Muchas veces en los lugares donde hay cristales o minerales, la gente los recoge y los tiene en su casa de adorno. Entonces cuando estés paseando en las casas de amigos o conocidos, estate atento a lo que hay en las estanterías o en los patios, porque la gente los trae y los deja de adorno. Y ahí preguntás, ¿de dónde sacaste ese mineral? Y por supuesto internet, internet siempre. Investigás y va a salir qué minerales hay en tu zona. Entonces ahí vas a dar tus primeros pasos. Y preguntar mucho, ¿sí? Por ejemplo, hoy donde voy a sacar cristales, me lo dijo alguien, me dijo, en esos cerros hay cristales y aquí estoy, ¿sí? Y vamos a sacar buenos cristales. ¿Vamos entonces? Dale, vamos. Una vez que estoy en el lugar, tengo que buscar el basalto, que es la lava que se hizo piedra, ¿correcto? Tiene un color definido, que va de los grises a los marrones, ¿sí? Y normalmente, por ejemplo, yo ahora estoy caminando sobre basalto molido, ¿sí? Y las capas superficiales se van desgranando. Al desgranarse pueden empezar a dejar ver cristales, ¿sí? Porque eso es lo primero que hay que reconocer, ¿sí? Y te vas a dar cuenta porque vas a encontrar restos de cristales normalmente. Y buscar indicios, ¿ven? Por ejemplo, acá hay un indicio. Así que voy a empezar a romper alrededor de esto. Y ya me quedo en esta zona, porque donde hay una, hay muchas. Siempre rompo alrededor para tratar de no fragmentar la geoda. Esto está bastante blando, así que está buenísimo. Bueno, es chiquitita. Muy chiquitita. Muy chiquitita. Pero en realidad me sirve como indicio. Una vez que encontré un indicio, que puede ser un pedacito de cristal o como encontré recién, una pequeña geodita, me quedo a trabajar, ¿sí? Me tengo que concentrar, que puedo estar horas en un sector picando para abajo. Lo que tenemos que entender es que todos estos cristales, estas geodas, son burbujas que salieron del centro de la Tierra, se fueron formando a medida que salían, con el magma, ¿sí? Con la lava. Entonces, si arriba hay uno, quiere decir que hacia abajo hay. Es imposible que no haya. Hay una, hay muchas. Lo que hay que tener en cuenta es que las distancias humanas no son las distancias geológicas, algo que siempre digo. Capaz que hay, pero capaz que está a 10 metros, 5. Entonces, bueno, por eso hay que trabajar y tener suerte de que sea una escala humana, que vos puedas trabajar, que puedas picar y que empiecen a aparecer. Pero tened en cuenta eso, eso viene del centro de la Tierra. Así que para abajo, si hay una arriba, nunca sale una sola en una erupción volcánica. Siempre salen muchísimas. Epa, opa, bueno, 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 salió algo bueno, bueno. Eso, al fin. Al fin algo bueno. Hacía mucho, estuvo difícil, ¿eh? Hace como una hora que estaba dándole y no salía nada, ¿eh? Hay que, realmente hay que tener paciencia, ¿eh? Porque si no, vamos a sacar todo alrededor para tratar de sacarla lo más... Lo más entera posible. Lo más entera posible. Líos. Lo más entera posible. Líos. 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 si querés sacar geodas más vale que tengas una herramienta más o menos yo sí si empezara y no tuviera para comprar nada empiezo con con una masa con más ahí y punto o corta fierro después veremos qué es bien creo que son así como gusanitos de calcitas tapizados con micro cristales la mitad de la geoda esa había roto esta se había tapado con tierra la mitad de la geoda esa había roto así que es esta y rompemos siempre rompiendo alrededor para que la cosa lo más entera posible es más grande es enorme es enorme es toda esta piedra ahí está ahí pude sacar la roca madre y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 El pedazo más grande Uy, qué buena cristalización que tiene A ver si lo podemos ver Qué buena cristalización Espectacular Chiquitita pero bella Muy bien Seguimos Hay que romper el basalto Porque las geodas van a estar adentro Van a estar abajo Porque seguramente hubo geodas arriba Y cristales arriba que se veían Pero ha pasado gente La gente va caminando Y se llevó todo Entonces cuando vos pasás No es que no hay nada Es que se llevaron lo de arriba Y ahí venís vos Y sacás lo de abajo Entonces hay que trabajar Donde viste un día Un poco de cristal Volvé una, dos, tres, cuatro veces Cinco veces Vení a trabajar, tranquilo Si no bueno Hacés una búsqueda De recolección Que es Salir a caminar Y recoger lo superficial Que vas a encontrar también Vas a encontrar Pero las grosas, grosas Están abajo A ver, la vamos a abrir Vamos a abrir Esta tiene pinta De ser una linda geodita Eso Eso Chiquitita A ver Ahí estamos Ahí estamos salió otra, chiquitita, y lo otro estaría acá, a ver, si lo puedo sacar, está como, ajá, 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 ahí está, ahí está bien, no sé la profundidad, bueno, después en casa vemos, sí, qué pasó, otra cosa súper importante con respecto a la búsqueda del lugar, ya lo he repetido muchas veces, los minerales aparecen, vienen del centro de la tierra, entonces en los lugares donde hubo movimientos geológicos importantes, es donde van a propiciarse la aparición de minerales, eso por un lado, pero también tengan en cuenta, que los movimientos volcánicos no siempre tienen la forma de cono que estamos acostumbrados, nada que ver, les puedo dar un ejemplo, se arman brechas volcánicas, o sea, rajas, donde empieza a salir, sí, la lava hacia los costados, y se van armando llanuras, llanuras de lava, que luego es basalto, con sus respectivos minerales, si es que hay, entonces por ahí vos tenés un lugar, hay ciudades inclusive y zonas que están geológicamente formadas de esa forma, llanuras basálticas, entonces vos decís, ¿cómo? Bueno, ahí hay otro dato importantísimo. Si les va gustando el video, familia, pónganle un like, suscríbanse al canal, compartan el video a las personas que les pueda interesar, así me apoyan en esta actividad, ¿sí? Gracias familia. Bueno, cuando me canso los brazos, salgo a descansar, entre comillas, a explorar, en los cerros cercanos, como para ya ir viendo para la próxima, porque, como les decía, por más de que para abajo debería haber más, el tema es que, bueno, con las masas y eso llegás hasta un punto, ¿viste? Entonces, por más de que te imaginas que pueda haber más, tenés que abandonarlo y buscar otro lugar. Por eso siempre, cuando encontrás el basalto, lo que conviene es trabajar sobre, primero, toda la superficie, toda la superficie más rota, más degradada por la intemperie, ¿sí? Y, bueno, y después cuando llegás a la roca, empezás a darle. Acá tenemos un, un Sereus etíops, lo habíamos visto antes, pero este está muy bonito, ¿eh? Fíjense el tono verde azulado y estas espinas están negritas, bonitas, ¿sí? Ahí hay otro, protegidito por la jarilla, está muy bonito. Hola, loco. ¿Sabían de los cactus que si esta areola, esto lo cortan y lo plantan, si eso lo cortan y lo plantan, sale una planta nueva? Ahí tiene toda la genética. Bueno, acá está muy claro lo que les vengo diciendo del terreno. Miren este cerro, hay piedra roja, nada, no hay asomo de nada, ¿sí? Ahora, bajando del cerro, llego a la base donde hay un arroyo de desagote natural. Bien, este desagote me empieza a mostrar gris y empiezo a ver basalto. Y empiezo a ver basalto y, por ejemplo, miren acá, empiezo a ver cristales. Una geoda incrustada en el basalto. ¿Ven lo que les digo? Entonces, esto ya puedo investigar. Pero lo que quiero decirles es que debajo de estos cerros, debajo hay una colada volcánica. Entonces, yo ahora si busco los arroyuelos naturales, me lo va a descubrir. Ese también es otro tip. Bueno, sigo en el arroyo. Acá asoma una cascarita. Y si tengo suerte... Esto es material que está bastante suelto. ¡No! ¿Cómo que si tengo suerte? ¡Miren! ¡Miren! ¡Tremendo! Salí a descansar. No lo puedo creer. Miren el tamaño. ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! Gracias, Pacha. ¡Qué alegría! ¡Uuuh! ¡Jajaja! ¡Uuh! ¡Oh, no! ¡Suscríbete al canal! ¡Por favor! ¡Vamos! ¡Nostradá! La Iglesia de Jesucristo de los Ángeles La Iglesia de Jesucristo de los Ángeles Había salido de esto La Iglesia de Jesucristo de los Ángeles 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 ¡Gracias!